Vamos a explicar cómo añadir una cuenta de correo en Mozilla Thunder. Vamos a Archivo, Nuevo, Cuenta de correo existente. Escribimos el nombre del propietario del correo, la dirección de correo electrónica y su contraseña. Al pulsar Continuar, Thunderbird encontrará la configuración de la cuenta y solo tendremos que escoger el protocolo a utilizar IMAP o COG3. En caso de error, podemos configurar manualmente las opciones con los datos que nos va a dar el proveedor del correo. Pulsar Dawn, se comprobará la contraseña y la cuenta se creará correctamente. Podemos ver la cuenta que acabamos de configurar en el menú de la izquierda. Gracias por ver el video.